El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, pronostica que habrá un ambiente nublado con lluvias para gran parte del territorio, principalmente en las franjas costeras. Con la influencia de un frente frío, este está alcanzando incluso la parte de la península de Yucatán y la parte noroeste de Honduras. Este frente va a continuar desplazándose a lo largo del día de hoy y muy seguramente va a producir una vaguada prefrontal que es la que nos estará afectando el día de hoy y el día de mañana. Ya a partir del día miércoles, una vez que pase esta línea frontal por el norte del país, vamos a tener influencia de altas presiones, las cuales se van a prolongar hasta este fin de semana. Por tanto, las condiciones que vamos a tener es que estaremos esperando para el día de hoy que se presenten algunas lluvias en el occidente, en los departamentos de León, Chinandega, en los departamentos del norte de Nicaragua y sobre las regiones del Atlántico Nicaragüense. El resto del territorio va a permanecer con un poco de nubosidad. No podríamos descartar que se puedan presentar algunas lluvias aisladas para los sectores de Managua, mesetas de los pueblos y algunas zonas montañosas, ya más al interior del territorio nacional, producto del paso de esta línea frontal. Posteriormente, ya a partir del día miércoles, ya vamos a observar que vamos a tener días predominantemente soleados, un poco de nubosidad hacia la tarde o hacia finales de la noche, mientras las precipitaciones irán para las regiones montañosas y las regiones del Caribe irán menguando, en la medida de que la alta presión vaya fortaleciéndose e influenciando cada vez más por el territorio. Las temperaturas máximas, como siempre, vamos a tener por el orden de 31 a 36 grados. Vamos a sentir un poco de fresco seguramente el día de mañana, en la madrugada y posiblemente el miércoles incluso. Por la madrugada, ya una vez que pase el frente y entre un poquito de aire fresco, producto del paso de la línea frontal, y pudiésemos tener algunos 15 a 16 grados en la zona más alta de Nicaragua, mientras que el resto del territorio andará de unos 18 a 20, 21 grados las temperaturas mínimas. Si llamamos la atención a la velocidad de vientos, en este momento vamos a tener vientos ligeros prácticamente en todo el territorio nacional. Cuando pase la línea del frente, esto podrá ser miércoles, seguramente los vientos van a venirse incrementando ligeramente, y vamos a tener vientos ligeramente fuertes, principalmente en las regiones del Caribe Sur. Por tanto, mucha precaución para la navegación marítima en esta zona, pues estamos esperando que hayan olas aproximadamente de 2 metros de altura, al igual que en la parte sur del litoral del Pacífico. Por el resto de nuestros mares, principalmente ya la parte de las zonas costeras de Occidente, las zonas costeras de las regiones Atlántico Norte, estarán en condiciones óptimas para la navegación. Para Noticias 12, Gloria Campos.